Memoria de la presentación de la Bienaventurada Virgen María Primera lectura Apocalipsis 5, 1 a 10 Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso, que gritaba con fuerte voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni ver su contenido. Lloré mucho porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo, ya no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro y sus siete sellos. Vi entonces junto al trono, en medio de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, un cordero. Estaba de pie, y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al tomarlo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero, con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significan las oraciones de los santos. Y se pusieron a cantar un cántico nuevo, diciendo, Tú eres digno de tomar el libro, y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios, hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones. Y con ellos has constituido un reino de sacerdotes, que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios Salmo responsorial Salmo 149, 1 a 2 3 a 4, 5 guión 6 a y 9 b Bendito sea el Señor Entonen al Señor un canto nuevo En la reunión litúrgica proclámenlo En su Creador y Rey, en el Señor Alégrese Israel, su pueblo santo Bendito sea el Señor En honor de su nombre, que haya danzas Alábenlo con arpa y tamboriles El Señor es amigo de su pueblo Y otorga la victoria a los humildes Bendito sea el Señor Que se alegren los fieles en el triunfo Que inunde el regocijo sus hogares Que alaben al Señor con sus palabras Porque en esto su pueblo se complace Bendito sea el Señor Aclamación antes del Evangelio Salmos 94, 8 Aleluya, aleluya No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión en el desierto Dice el Señor Aleluya Evangelio Lucas 19, 41 a 44 En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén Y contempló la ciudad Lloró por ella y exclamó Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz Pero eso está oculto a tus ojos Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras Te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba Palabra del Señor Reflexión Jesús pronunció estas palabras mientras contemplaba Jerusalén desde lejos Preparándose para entrar en esa ciudad santa por última vez En preparación para su pasión y muerte El Evangelio dice que, mientras pronunciaba estas palabras Jesús lloró sobre la ciudad Por supuesto, no eran lágrimas principalmente por la futura destrucción física del templo Y la invasión de las fuerzas romanas Eran, en primer lugar y sobre todo, lágrimas por la falta de fe de tantos Que era la verdadera destrucción por la que lloraba Como se mencionó anteriormente La ciudad de Jerusalén fue efectivamente sitiada por el comandante militar Tito En el año 70 después de Cristo Tito estaba actuando bajo la autoridad de su padre, el emperador Y destruyó no solo el templo sino también gran parte de la ciudad misma Así como a los habitantes judíos Cuando Jesús se acercaba a la ciudad de Jerusalén para entrar al templo una última vez Y ofrecer su vida como el cordero sacrificial definitivo para la salvación del mundo Sabía que muchos dentro de esa ciudad santa no aceptarían su sacrificio salvador Sabía que muchos dentro de esa ciudad se convertirían en los instrumentos de su muerte pendiente Y no tendrían remordimiento por matar al salvador del mundo Y aunque este punto puede pasarse por alto fácilmente Debe enfatizarse que la reacción de Jesús no fue miedo, no fue ira, no fue disgusto Más bien, su reacción fue santa tristeza Lloró por la ciudad y sus habitantes a pesar de lo que muchos de ellos pronto le harían ¿Cuándo sufres una injusticia, cómo reaccionas? ¿Arrasas? ¿Condenas? ¿Te pones a la defensiva? ¿O imitas a nuestro Señor y permites que tu alma se llene de un santo dolor? El santo dolor es un acto de amor y es la respuesta cristiana apropiada a la persecución y la injusticia Sin embargo, con demasiada frecuencia nuestra respuesta no es el santo dolor sino la ira El problema con esto es que reaccionar con un enojo impío no logra nada bueno No nos ayuda a imitar a Jesús y no ayuda a aquellos con quienes estamos enojados Aunque la pasión de la ira puede usarse para el bien a veces Se convierte en pecado cuando es egoísta y una reacción a alguna injusticia cometida contra nosotros En lugar de este enojo impío, busca fomentar el santo dolor en imitación de Jesús Esta virtud no sólo ayudará a tu alma a crecer en amor por aquellos que te han hecho daño sino que también nos ayudará a ver más claramente lo que han hecho para que puedan arrepentirse Reflexiona hoy sobre tu propia actitud ante el mal que enfrentas en tu vida Considera cuidadosamente tu reacción interior y exterior ¿Y los pecados que presencias y experimentas? ¿Lloras, con un dolor santo, por tus propios pecados y los pecados de los demás? Trabaja para fomentar esta forma de amor dentro de ti y descubrirás que puede convertirse en una motivación para que ayudes a transformar los pecados que cometes y los pecados de los demás que padeces Señor mío, tú soportaste los pecados de muchos Fuiste tratado con crueldad e injusticia A todos estos pecados, incluso a los que previste, reaccionaste con el amor del santo dolor Y ese dolor te llevó a la verdadera compasión y preocupación por todos Por favor, dame la gracia de imitar este mismo amor tuyo para que yo también pueda compartir la santidad de tu corazón afligido Jesús, en ti confío